Para el público infantil, el sábado, uno de los grupos igual mayormente reconocidos del país, como es Tascanduri, que volverá Illescas, este año con su nuevo espectáculo Sos Sonrisas. Más Tascanduri, Más Tascanduri, Más Tascanduri, Morat, Miguel Pobeda, Más Tascanduri, 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 Más Tascanduri Villana, We Love Queen Canta Juego Soy un salero, azucarera La batidora, you know your face Antonio Orozco Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no